Bienvenidos, soy Rodrigo Andrango. Ahora te voy a mostrar una de las herramientas importantes para poder detectar el uso de CPU de tu servidor MicroTig, ya sean cualquiera de los modelos, CloudCore o RBS 750, 950, CSR, cualquiera de los modelos. Es importante cuando tengas demasiado porcentaje de CPU, identifique realmente dónde está el problema. Bien, aquí hay varias herramientas que están en la página de Wiki. Te dejaré a lo mejor debajo del video o simplemente te vas a la página de Wiki y escribes eso y vas a poder acceder o te dejaré el link debajo del video para que puedas ver también. Y también aquí hay un firewall que puedas protegerlo. Pero es importante esto de aquí. Bien, aquí hay un ejemplo también como está haciendo. Simplemente debes escribir esto de aquí de acuerdo al modelo de MicroTig que tengas y pues vas a ver reflejado de esta manera la cantidad de porcentaje de que realmente está ocupando. Puede ser el Ether, SSH, PPPD, DNS, cualquiera de esos. O firewall puede estar de la misma manera. Aquí hay otro ejemplo que está con Tool Profile CPU 2 de acuerdo al modelo de equipo que tengas de la misma manera y de la misma manera que ahí puedes revisar. Y gráficamente lo vas a poder ver de esta manera si lo deseas también dentro del equipo. Entonces vamos a verlo ahora mismo. Y aquí está uno de los temas donde te está diciendo que te muestra de cada uno. Ya puede ser de firewall, paquetes y estas siglas que puedes verle. Entonces voy a copiarlo esto de aquí para que veas lo fácil que es revisarlo. Entonces, bueno, yo estoy en un IRB. Bien, voy a pegarlo a este código y simplemente voy a ir allí. Entonces de esta manera ya voy a ver un total de qué realmente me está ocupando. Bueno, este es un equipo de pruebas. Así es que no lo puedo reflejar el porcentaje real que está, pero yo puedo ver un total de qué CPU está realmente. Entonces podría haber CPU. Bueno, como está de prueba, entonces como te fijas no hay nada. Pero esto te va a ayudar a identificar realmente dónde está tu problema. En base a lo que tengas problema, básicamente siempre va a ser aplicar las reglas que te voy a dejar también en el filter, rules. Hay reglas para que puedas proteger tu micotí. Entonces esta respuesta quise hacer por una de las preguntas de uno de los emprendedores que me envió. Entonces no sé cómo identificar. Así es que decidí hacerlo esto muy rápido para que puedas resolver tus problemas. Nos vemos en los siguientes entrenamientos. Soy Rodrigo Andrango.